La Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico La Alianza del Pacífico La educación es súper importante para los jóvenes que van a liderar en un futuro los países Somos jóvenes, somos gobierno entonces vamos a la acción más que proponer, a la acción Gracias Nestlé, gracias Perú y me siento muy feliz Gracias por ver el video